Aquí tenemos a Antonio. He hecho tu parla y yo creo que me ha ayudado a Antonio. ¿Qué ha grabado, hombre? Antonio Fabi con toda su puta cara. Está puesto delante. Está puesto delante de los chavales. Ya vamos aquí tres horas. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el mundo del famoseo español para conocer un emocionante episodio protagonizado por Antonio David Flores. ¿Qué sucedió durante las procesiones de Semana Santa en su ciudad natal que lo llevó a tomar una drástica decisión? Acompáñenos mientras exploramos este intrigante suceso y descubrimos cómo Antonio David enfrentó una situación incómoda relacionada con su pasado. No se lo pierdan. Antonio David Flores sigue con su vida centrado en su familia y en subir contenido a su canal de YouTube. Estos días de Semana Santa el malagueño no ha querido perderse las procesiones de su ciudad natal. Lo que no esperaba es encontrarse en una de las calles abarrotadas con un fan de su ex Rocío Carrasco. Ha sido a través del vídeo que un usuario ha colgado en X donde hemos podido ver a Antonio David junto a su hijo. El esguardia civil parece muy atento a una de las procesiones cuando una seguidora de Rocío Carrasco advierte su presencia. Este entonces le nombra en voz alta y le recrimina que se ha colocado en primera fila pese a haber llegado en el último momento. Antonio David Flores toma una drástica decisión ante la seguidora de su ex. Una situación incómoda a la que Antonio David ha decidido poner solución yéndose entre el gentío sin mediar palabra. La seguidora de Rocío Carrasco ha señalado, además, que eran muchos los jóvenes que llevaban horas esperando sin moverse de aquel lugar. Le ha parecido totalmente injusto que Flores llegara en el último momento y aún así escogiera un lugar privilegiado. La aparición de Rocío Carrasco en Telecinco para romper su silencio de más de dos décadas en 2021 provocó que una legión de seguidores se pusieran inmediatamente de su lado. El testimonio de la hija de Rocío Jurado generó una oleada mediática y política de solidaridad que recorrió redes y platós de televisión. Las redes sociales también se hicieron eco del infierno que Carrasco había vivido junto al que había sido su marido, Antonio David Flores. Ahora, tres años después, parece que la Marea Fucsia, color en honor al traje que llevó Carrasco en el documental, sigue viva como al principio. Por otra parte, Antonio David también cuenta con un grupo de defensores, la Marea Azul, quienes muestran cada vez que pueden su apoyo al maladeño. Flores recordó el aniversario del día en el que Rocío Carrasco rompió su silencio. Las últimas imágenes captadas por una seguidora de Rocío Carrasco en la Semana Santa de Málaga demuestran que Flores quiere evitar cualquier tipo de enfrentamiento. No sucede lo mismo en los vídeos que sube a su canal de YouTube, donde se despacha contra la madre de sus hijos cada vez que tiene ocasión. De hecho, Antonio David dedicaba una de sus más recientes grabaciones precisamente al documental que protagonizó Rocío Carrasco. Justo el día en el que se cumplía el aniversario de su emisión, el ex colaborador de Telecinco analizaba el contenido del mismo. Bajo el título, Hoy se cumplen tres años de la mayor mentira de la historia de la televisión en España, Flores recordaba lo que él califica como engaño. El testimonio televisivo de su exmujer supuso para Antonio David el final de su carrera como colaborador en Telecinco. A finales de marzo de 2021, la fábrica de la tele prescindió de Antonio David Flores como colaborador de Sálvame. Un momento en el que el malagueño emprendió una batalla judicial con la que ha conseguido demostrar que su despido del grupo audiovisual fue improcedente. Hace escasas semanas Flores vio también como el Tribunal Supremo decidía archivar la querella que presentó la hija de Rocío jurado contra él por un presunto delito de maltrato psicológico continuado. Una querella presentada por Rocío Carrasco en 2017 y desestimada provisionalmente, aunque el año siguiente, una jueza ordenó reabrir el proceso y la justicia aceptó el recurso posterior de Antonio David. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de los eventos recientes en la vida de Antonio David Flores. Esperamos que este viaje a través de su historia haya sido enriquecedor y revelador para todos ustedes, al igual que lo fue para nosotros. Recordemos que, más allá de las controversias y las tensiones mediáticas, hay seres humanos detrás de cada historia. Cada uno con su propia perspectiva, su propia verdad y su propio camino por recorrer. Gracias de nuevo por su tiempo y su atención. No olviden suscribirse para más contenido y seguir compartiendo este viaje juntos. Hasta la próxima y que tengan un maravilloso día. Aquí tenemos a Antonio, he hecho tu parla y yo que no era yo Antonio David, he grabado. Antonio David, con toda tu puta cara. Está puesto delante. Está puesto delante de los chavales, llevamos aquí tres horas. Saluda, Antonio, no te vayas, hombre. Saluda. Va a tener el sárvame. Saluda, Antonio, no te vayas.